La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 En tercer lugar, ha realizado y organizado, junto con investigación y la docencia, una tarea periodística, mediante la cual lleva publicadas múltiples cosas, dedicadas a la análisis de la realidad circunstancial, a la crisis de la cultura contemporánea, a las relaciones entre la fe y la razón, a la crítica bibliográfica y al debate histórico-politico. Sus Últimos mil libros son La Preversión Democrática, El Bicentenario y el Ahora, El Otro Negacionismo, La Iglesia Traicionada y Metodología de Estudio y de Expresión Oriana, Jorana. Ha impulsionado de sí mismo en el género poético, con tres obras, Amparas de Tierra y Cielo, Poemas para la Reconquista y Fidelidades. Últimamente ha publicado el libro sobre educadores patóricos. Bueno, terminada esta presentación formal, debo confesar que hace una semana que estoy pensando en qué decir en este momento, mi esposa es el directivo, muchas veces en el día preguntando y estando en el club. Realmente sería fácil presentar para mí a un maestro, como el doctor Antonio Caponete. Pero cuando después me tranquiliza, sabré que además de ser un discurso del primer nivel, a nuestro criterio, uno de los mejores, es también un amigo. Así que, si me venían varias cosas para decir, para mencionar, trases perfectamente podrían aplicarse para definir al doctorio, para que el doctor no lo conocen sobre todo. Hace de Chester, de Garegula, de Paregatela, Ana. Yo quería hacer en este momento la gran presentación de Antonio, pero por suerte un amigo me dijo, no tenemos tiempo. Entonces, me salgo y no me voy a poder entender. Yo solamente entonces quiero decir una cosa, inspirado en el lema de la Reina de Gavillo, que él dirige desde el año 19 de Martín. Y bueno, hemos traído al doctor Antonio Caponete, a esta ciudad de Santa Fe, sencillamente porque alguien tiene que decir la voz. Antonio, gracias. Agradezco al desconocido amigo Eleandro, que empeñó, que prosiguiere. Agradezco el mismo Aleandro. Gracias a quienes me han traído, no es fácil en esta época verificar el sentido cristiano de la vitalidad. De modo que, la Cónica Vente, gracias, como me pidió la reflexión, está en un cuadro a ese laconismo unificado de nuestro espíritu. Muchas cosas sabía en este año. Y muchas de las cosas que sabía, las seguí olvidando. Nuestro primer propósito de esta noche es recordar aquellas cosas que el cristiano sabía y que no debería olvidarla más. En primer lugar, el cristiano sabía que está llamado a ser un antagonista y un protagonista. Y que esta doble cualidad, la de protagonista y antagonista, como bien lo recuerdo, mire el Duramundo, obtiene un poco de dominador semántico, que es la palabra agonía. La palabra agonía significa lucha. De modo que para un cristiano, el doctor natural, era ser un agono, un luchador, un batallador, un patrón. Alguien frente al cual, el mundo, pudiera decir, escandalizándose, vea y continuación. La sola existencia, la sola vida, la sola fe del cristiano, son resistidos. Al mundo le molesta ese antagonismo y ese protagonismo del cristiano. Y el cristiano sabe que desde el vestir al mundo, al demonio, a la carne, se trata, de eso se trata, conforme a las enseñanzas de nuestro señor. Y ese tipo cristiano que se tiene por agonía, sabe que no es razón. Hay una promesa que lo asiste, una promesa irrepunciable. Según el cual no es el señor, porque si no teman, no estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los hijos. Es decir, la promesa del señor, que está formulada de manera tal, para que nosotros, agonistas, no tengamos miedo de hacerlo. Pero esta primera cuestión, hoy ha pasado de lo mismo. Me le voy a preguntar por qué. Lo completo es que prevalece en nuestros días un tipo de cristiano que no quiere ser agonista, que no quiere agonizar. No solamente en el sentido físico de la palabra, la juventud perfecta, no quiere agonizar, no quiere agonizar, no quiere agonizar, sino en el sentido de la física de la palabra. No quiere liberar el sabor con más que el desamparo de la vida. Lo segundo que el cristiano sabía es que la revelación se abre con un alguien excelente, con un cordón excelente. Un poco antes en el cual el arcángel de San Miguel es el feminismo, como poeta Adalí, la poeta es arcángel y casa, y vence al demonio. Hay una preciosa simbología, además de una gran realidad, detrás de estas piernas luchas, porque así como el demonio, el arbol con una bandera satánica, no se enrede. Y cae en una árbola, como el caudismo excelente, una bandera divina. Tiempo de Dios. Pero el cristiano sabía, conocedor de este combate inaugural, que la historia ha de cerrarse también con otra contienda. Otra contienda en la cual está dicho que la Virgen Santísima aplastará la cabeza de su padre. Y en el entretanto, entre ese combate inaugural y el combate final, en el entretanto estamos nosotros, agonistas. Y en el entretanto estamos nosotros, que desean a decir, repitiendo, todos los que trinta lares, con la poder que la bandera, ya no duermais, no duermais, sino el paso del mundo. Pero al mismo tiempo que sabía que esa revelación, así iniciada y así concluida, tomaba la forma de una hipopeya divina. Una hipopeya que se despliega en el tiempo, se despliega en el espacio, que suscita a hombres egrecios, hombres provenientes, conductores, agudillos, y sobre todo gestas, gestas de sangre y gestas de victoria. Tenía razón, entonces, Pascal, cuando después decía, la más fuerte guerra que Dios puede hacer a los hombres en esta vida, es de Carlos, sin aquella guerra, que él vino a llorar. En tercer lugar, el cristiano sabía que Jesucristo no reproduzca la vida militar, es más, se valió de menos. Que él no lengthen metáforas inequívocamente castrenes. El reino de los cielos está en tensión y únicamente lo arremata los esforzados. No crean que ha venido a dar la paz sobre la tierra, ha venido a dar la espada y no la paz. O ese famoso fragmento matérico que también lo narras a Lucas, cuando el Señor pregunta retóricamente a los Apóstoles, cuantas espadas hay y alguien contesta señor, aquí hay dos espadas Cristo responde también a usted la mente que es más tarde es suficiente las famosas dos espadas la espada del Espíritu es la palabra de Dios y la espada física carnal la espada que se hace lo mismo la digna por el nombre de Dios para defender las dos espadas y también aparece en el Evangelio el caso del Señor Romano del cual en el capítulo décimo de los Hechos de los Apóstoles se dice que era pobre religioso y temeroso de Dios lo mismo que en toda su familia así abundante el mismo nacer pueblo y orar incesantemente a Dios no es casual que está retirando en el Señor porque nuestro Señor lo puso como modelo o paradigma de fe fe como esta no era llanado de un alquiler y es más al despecho de tanto pacifismo cobarde son las palabras de este guerrero las que nosotros repetimos claramente vamos a recibirlas en la forma señor, yo no soy digno de gente en mi casa pero de todas maneras que ya vi y ciego que alma quedará sana y salva además el Evangelio muestra a soldados que van acompañando a San Pedro en la costa del Mediterráneo en la predicación en la postulada soldados que pertenecen a la guarnición de Cesarea es decir soldados que tienen un testigo militar fijado y soldados también acompañan a San Pablo en la ciudad de los discos es cierto que nuestro Señor cuántas veces se ha citado más este texto es cierto que nuestro Señor nos pide colocar la otra mequina pero para enseñarnos a distinguir entre el enemigo privado y el humano la cosa es la modificación que ofrecemos al colocar la otra la otra mequina al enemigo privado personal está bien es una perspectiva que podemos tomar en cuenta pero otra cosa es el enemigo privado como bien decía el Padre de Puerto Escura no se puede colocar la otra mequilla de Dios de la patria de la verdad de los bienes de la belleza no se debe colocar la otra mequilla de estos bienes preciosísimos e invaluables frente al enemigo lo que corresponde con el contrario en estos casos es la vacancia en cuarto lugar lo que el cristiano sabía es que la paz por ejemplo la visión es una falsa paz es discórdia es causa del conflicto y es parodia de la paz en unidad la paz del mundo es confusión la paz del mundo es división incluso es es inarmonía y es inseguridad sin lucha no se puede tener paz verdadera la paz verdadera es ira en la lucha y la lucha es la latina de la paz verdadera por eso Cristo no nos dejó para que no paz sino que nos dejó su paz y cuál es la diferencia el mismo lo ha dicho no es como la del mundo la paz que yo les dejo no es como la del mundo la paz que yo les traigo la paz que yo les traigo la paz que yo les dejo necesita que no se estuve en nuestro corazón ni se intimide y esta paz que yo les dejo necesita ser custodiada vulnerada preservada resguardada mediante mediante las dos espadas Señor aquí hay dos espadas que es más grande entonces los pacíficos no son los pacíficos no son los fusillajes los pacíficos son los soldados probados en la bendición de Cristo es decir ahora que ellos que custodian la paz de Cristo a sabiendas de que en esa custodia les va la vida y por eso hay la bienaventurada ya que omenatea le honra a los pacíficos bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios que nadie se confunda al respecto el pacífico canante no tiene absolutamente nada que ver con el pacífico cristiano el cristiano pacífico y a contracorriente de lo que hoy se radica hemos de sostener que el pacífico canante no es ni puede ser en modo alguno un modelo para un cristiano a pesar de que tantos miembros de la granquía cristiática gustan proponer el proceso como modelo de hombre integral y aún de otras religiosas que han practicado la falsa religión que además fue causante de intrigas y de discordias múltiples contra el cristianismo aliado con líderes socialistas con líderes comunistas además de que había un sujeto crónico rúbico y moral una vida crónica de manera tal que no podemos ver el presidente hombre tantas veces propuesto insensantamente en nuestros días como modelo de pacífico como el retrato del avanzar del cristiano en paz también parece acercarse a este retrato la figura de Parapos aquel vegetario de la ciudad de Zaragoza que cuando los invasores franceses le pidieron la bendición y le señalaron dos palabras paz y capitulación Parapos contentó con otras dos palabras guerra y cuando el francés hablase sanamente existía y le propuso la capitulación final Parapos dice no sé capitular no ser antiguo después de muerte a barrio famosísimas frases que por esa paradoja de la providencia en algún lado le lloró entre valientes el mario y el y la versión con lérima de su vida de su combate marilero y de su muerte con con comunión de los santos el general Parapos está viviendo la figura ya por viajar en quinto lugar el cristiano sabía y hay si debería seguir sabiendo esto que lo primero es el combate interior el combate interior si no lo dejamos si no reconquistamos la tierra que tenemos que reconquistar en la tierra del alma no podremos durar el combate interior el combate interior se vive en la oración en la meditación en la pregaria en la vida contemplativa en la vida silente en la desconfianza en uno mismo y en la confianza que luta sin reparar después tenemos por estos finales del combate interior era posible distinguir y dice antiguo de así la importancia que tiene el combate interior porque sin combate interior no hay discernimiento y ¿qué es lo que tiene que discernir cristianos? por lo pronto que hay una forma de vida no solamente legítima sino necesaria y oportuna es aquella que sujeta la razón persigue la aplicación del bien y el castigo del mal cristiano no puede vivir prescindiendo de la aplicación del necesario castigo al mal y de la aplicación del bien a la vida real es lo que santo tomás llama la ira racional pasión ordenada pasión encaminada a obtener un bien agro es la ira que tuvieron los santos y los profetas es la ira que tuvieron los ángeles cuando peleamos con Iscael es la ira que tuvo nuestro señor Jesucristo esa santa bendita y gloriosa ira el cristiano debe evitar la ira racional pero la ira racional tiene cabida en el hombre sabio y en el alma del cristiano valiente porque el valiente el mismo santo tomás lo dice en su tratado sobre el padre precisamente el valiente hace uso de la ira en el ejercicio de su propio acto y agrega la tirante la razón gana que la cometibilidad si la ira contribuye poniéndose de su lado como no traerá aquí a colación el ejemplo de San Martín de Tugos que acusado de cobardes por el emperador contante a causa de su conversión al cristianismo San Martín de Tugos dice al emperador si mi fe se interpreta como miedo que mañana me coloquen sin arma delante de las avanzadas en el nombre del Señor y con el signo de la cruz por toda defensa atravesaré sin temores los batallones en el medio de la cruz todo esto se ha cuidado hasta el ejército de San Martín de Tugos acallado allí en Buenos Aires la ciudad que lo tiene por favor en el sexto lugar el cristiano sabía que la iglesia tiene algo de plaza de armas algo de campamento en marcha por lo tanto mayor responsabilidad tiene la imperio que ocupa puestos de árbitros quizás respecto a la Sagrada Escritura en el capítulo 20 del libro de Jesperonomio Dios va al frente como generalísimo y señor de los ejércitos y dijo Dios a veces cuando vas a hacer la guerra a tus enemigos al ver los poderosos no los deberás porque Dios es un fuerte guerrero y está contigo cuando se vaya a dar batalla avanzará el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá hoy vas a dar batalla a vuestros enemigos no temáis no os asustéis porque Dios Dios manda el grande de los poderosos en ese último lugar el cristiano sabía que la malcedumbre es una virtud y que no significa ni puede significar debilidad o indiferencia tampoco significa impasibilidad o inactividad no significa ignavia tan a la moda o en ciertos círculos budistas cristianos sino único de bajar los brazos de bajar la guardia de hacer nada el manso el evangélicamente manso no es ni el neutral ni el gris es el hombre que conserva el típus el negro y por lo tanto sabe cómo y cuánto tiene que dar ese inobliable buen cubano el manso es el que tiene la certeza muy fuerte y el senorido en el deteado una vía venganza también honra al manso como honra al pacífico vinaventurado los manso ¿por qué? dice el señor porque ellos consideran la tierra el señorío sobre las pedagógicas nada más y nada menos le espera al hombre auténticamente manso el éxito como se llama el hombre de su distorsión de su desnaturalización y de su caritabilización el manso y la aventura encuentra su nombre y encuentra su guía en las páginas de la Sagrada de la Sagrada de la Sagrada vale la pena recordarlas están principalmente en el certero en aquellos sitios del sentido de todo lo épico y de elevadísimo el ritmo en aquellos sitios de los cuales la palabra es teosmanía se nos habla de un rey de un rey que está ataviado para la contienda a la cabeza de su pueblo y vendrá en el auxilio del cielo para el combate pendiente y seguramente definitivo ese combate dependerá la suerte y la soberanía de la nación imprenable ¿cómo nos lo presenta ese rey es el héroe exacto un punto es el antagonista y el protagonista central de la historia de la salvación aunque avancen millares contra él se quebrarán se quebrarán vacilantes por su propia fortaleza y por los vecinos de Dios todo importante dice el salvista me tendrá un día en el todo en su pabellón me pondrá en alto sobre su propia y el salvo cuarenta y cintos decísimos algo para que ya no estén en dudas acerca de la identidad de este rey heroico que nos llama a la batalla nos muestra bendita de un grande esposo sobrío llegando el momento ritual el rey se acerca emplazado en un cano de combate una sonrisa amable que municipica su rostro y una espada adobla sus imputas muy cerca de la mano que entra ese rey así engañado camina a la conquista del corazón de la esposa con la misma marcialidad con que avanza para congredor sus triunfos que a su paso general se admita sigue en tu asedio héroe en tu ornamento y en tu gloria la novia prometida ya prórduco y para sí la esposa lleva vuelta recolera espléndida ataviada en finísimas vestiduras y en su semblante también ella está deslumbrada ante la gallardía de ese rey que se acerca como soberano y como esposo y otra vez se desarmista deja oír la enseñanza que cae ahora sobre nosotros tu pueblo tu pueblo se le ofrecerá espontáneamente en el día de tu esfuerzo en un rato consagrado será para ti un joven guerrero como rocío del seno de la gloria muchas veces se ha concluido una metáfora más exitosa y esos jóvenes guerreros ofrecidos como rocío en el seno de la aurora a Cristo rey y a su esposa la iglesia que esto es ya sin metáforas lo que dice la escritura esos jóvenes que caen que caen en el combate como rocío son los presidos en el cielo de la aurora son los seres de todos los tiempos son los que han combatido en la guerra bandiana en la guerra pentea en la casa de Toreto en la vuelta en la guerra en nuestras pampas en nuestro sur en nuestras barrigas han sido capaces de ofrecer su sangre por amor a la sangre el cristiano sabía de las cosas en el octavo lugar el cristiano sabía que hasta Cristo en la cruz clavada exactamente la cruz y no en otro momento allí Cristo es un repatallador y por eso Sarantín pudo escribir frente a ese malo del crucifijo muerte donde victoria para llegar tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida Sarantín dice además que solo pudo levantar la ciudad de Dios porque primero tomó por asalto la ciudad de Dios y al pie de la cruz de pie estaba María Santísima al pie de la cruz de pie como el mánden de la fe soportando la moría con el alma traspasada y claramente María lo ha descrito vicisimamente el aludir que aquí roto de cariños por el maternal negazo muerto ya para el abrazo que subieron de Dios huyeron los asesinos de soledad sin colores oh madre mía no sores como lloraba María la llaman de la gente de la tierra la virgen de los noveno lugar cristiano sabía que la vida que tome es milicia sobre la tierra como dicen justo todos y acota graciando sin cierta picardía española contra malicia milicia modelo clásico del combate espiritual que se libra en el silencio del ser no deja de ser paradójico también esto y por lo mismo profundamente ejemplificador esa capacidad ejemplificante que tiene la paradoja que antes recordaba al principio al maestro de la paradoja se hacía que no deja ser paradójico que no haya sido un soldado ni un jefe de religiones sino un justo pacífico e irreprochable que dirigiera estas casas famosas la vida de hombres milicia sobre la tierra no dijo alguien que soportó cruces desdichas adversidades penúmicas no dijo alguien que ejercitó y cultivó y practicó la paciencia y la piedad y que con la paciencia y con la piedad venció venció al maligno al pecador al impaciente que había creído venció las maldiciones de los locos y a las explicaciones más que va a ser más que le daba a todos los mensajes vuelvo a repetir queridos amigos la primera tierra que tenemos que reconquistar en la tierra de la tierra y en décimo lugar si se me permite este improvisado de cargo de olvidos de desmemorias y de recuerdos obligados en décimo lugar el cristiano sabía y debe saber que no fue tícto un diplomático ni un conciliador de opuestos no fue ese impacto de la altura impuesta por la iconografía superficial abaratada o por el simple marrú iconográfico la de eso hay un dicto ardor y fundor pasión y porte viril sobraba de fortaleza para hablar sin un feliz o diez impsi sabiendo los riesgos que corría y que finalmente no se vanían a suplir llamó a las cosas que a los hombres por sus nombres reales sin rodeos sin subterrugios y no buscó excusas ni atenuantes ni mitigaciones cuando su hora había llegado que hombre débil y flojo que podía proclamar entre las colinas de Galilea yo soy el camino la verdad y la vida que hombre de goz y mi plato pudo desarrollar a la pudería en un prego y a la decadencia romana diciéndole claramente que vos un rey yo soy rey yo para ver con así para ver con ir al mundo para dar testimonio de la verdad que espiritual laxo o alicaído como hoy se nos presenta pudo proponer como consigna entre el egoísmo cruel de los mariseos el que quiera salvarse que cabe su cruz y me siga dudaba acaso temía acaso buscaba amparo en palabras críticas cuando llamó a los mariseos el mundo grandeado raza de vírgula que afán de congraciar se lo comía cuando ante el paralítico y ante aquellos que esperaban el yo la espectacularidad de una cura física enseñó la primacía de la salud del alma y una decencia está en serianza entonces ahora para que el angelico me nombre que en toda donde está sobre la tierra y sobre el cielo ahora yo te ordeno levantate toma tu camisa y venga en tu casa así hablaba el señor y así era el señor imperativo y recio valiente y señorial y así actuaba en batalla permanente en batalla contra el demonio cuando quiso tentar en batalla contra las turbas ilusionadas con piratería que lo vuelvan a deber contra rocamistas a quienes barrió a trallazo sin que nadie o salen de armonarse mientras brillaban su rostro dice el angelico la luz en que da y así acaba el señor incluso cuando encontró ante el sirviente de Caifás cuando presentó otra vez su mejilla con un acto el otro tal excelso de Giovanni Papini que vence al amo de mi amor animalizado con la patria de carne resistida de lo divino Cristo en batalla en batalla en el cabor en el que se amarilla en el cóndota con esa naturalidad rechazada de fuerzas omnipotentes que vi la guardini en batalla en el diagluchis en batalla en su resurrección con cosa cuando en base de cosas más se voló de tumbas abiertas para que hasta los mismos muertos no camaran la grandeza del hijo cuando el demonio comprendió en su bruta de fuego y de humo que había sido definitivamente arrollado aplastado y vencido cuando el ángel de la resurrección centelleante como el ángel hizo rodar la piedra del sepulro y se sentó sobre ella para anunciar que Cristo había cumplido con su promesa destruirá el desentendido pero yo lo reivindicaré el tercer día en batalla nuestro señor Jesucristo por los caminos de Coruj y en Betania en el alma de la despedida y en el alma de la sanción y en batalla al final en su regreso triunfal porque Cristo vuelve decía Caterani cuando imponiéndose sobre la bestia y sobre los reyes suelos terrenos al servicio de la bestia sobre el dragón y sobre el falso profeta y sobre el pastor insensato aplane al anticristo que no sólo refugir de su llegada no necesitamos el cumplimiento de ninguna profecía más lo profetizado profetizado está por el Señor vuelvo pronto Cristo vuelve y Cristo vence ¿qué ha de hacer el cristiano para no olvidarse de estas mil cosas? por lo pronto ha de hacer y ha de saber lo que siempre supo e hizo pero que hoy como diría Pedro constituye ese puñado de verdades antiguas que le están obligadas parecen nuevas lo primero que debe hacer el cristiano es rechazar el pecado de la belleza los síntomas del tibio son fáciles de reconocer aunque difíciles de superar el tibio es el hombre del envejecimiento interior de la avaricia de la serenidad del corazón el tibio no avanza ni retrocede se estanca es el hombre que tiene el hábito de la claudicación la tibieza vuelve a los hombres demasiado malos horizontalizan sus apetencias y aúnen sus respuestas hombres diminutos hombres en estado de un tibio incapaces de contemplar la postrevería por tanto no decía los niños son los incapaces del sí y los incapaces del no que es exactamente vivir en contra del maldato de nuestro señor sí, sí no y San Pío X habla de un tipo de cristianos al que califica de cristianos cruzados de brazos de vergonzosa inercia de espaldar de neutralidad sino de rodeos de bomberos soldados cobales lo llaman que abrojan las armas a la sola presencia del enemigo traidores felones que pretenden a toda costa hacer la paz con los enemigos la unión de los contrarios la suma de pequeñas infielidades termina volviendo con natural la traición del tibio porque así como el que es fiel en lo poco serán los muchos bien el que es infiel en lo poco termina siendo infiel en lo mucho y en el todo es un tipo de cristiano reconocible porque ha perdido la capacidad de asombrarse ante la panuncia tienda de las horas posibilitantes que estamos viviendo en tiempo panuncia porque se acaba su tienda la de los tibios la de la tierra la de el mundo y empieza la gran y más virtuosa fiesta celeste la fiesta de regreso victorio y el mundo esto sería lo segundo que debe saber el cristiano para superar estos diez olvidos y estos diez saberes que hemos mencionado y que hay una espiritualidad presentada hoy como predominante que no solamente no opera al que rescate del sentido miliciar en la vida sino que conspira contra la visión y contra el deber que se ha iniciado en la lucha es una espiritualidad acentuadamente laical y mundana una espiritualidad que predica gruesamente la contemporización con los enemigos la gran excepción en el mundo una espiritualidad entretejida de aplicaciones de profesionalistas de la aplicación es una espiritualidad que dice amar el pluralismo y predicar el pluralismo una espiritualidad y esto es lo más grave que propone un modelo de santidad asociado a la vida ordinaria común y corriente asociada al pasar inadvertido el módico traquín de las ocupaciones burguesas sin sobresaltos nada ni locura de cruces sin grandes mortificaciones ni renuncia católico códico litigado en todas las cuotas y sobre todo debe ser posible lo que decíamos antes que no pierda el mundo de la comodidad de burguesas nosotros como decíamos Antonio queremos que la vida nos resulte difícil antes y después de un triunfo porque la cárcel se desinocó decía José Antonio los madrinas los madrinas cristiano cristiano que pretenda ser santo no solamente debe ser la vida muy empajada no solo habrá de combatir esa vida ordinaria entre las gira de ordinariez y en el brado de pequeñas la ubicaciones no solamente sentirá detrás por las propuestas acomodaticias y sincretistas y hereditas sino que lejos de querer pasar el vertido que la ser de espina de escándalo y signos de contradicción quizás de la tierra y luz del mundo porque el santo como dice el santo es el héroe del alto de la gloria del cielo es el que arrebatan el cielo con la sal como recordábamos al principio y que cada mañana reza el creio no con el gesto monocorde del que repite la carta de notificar sino con voz tonante con quien de boca la oreja la energía de ese entorno en tercer lugar lo que debe saber es cristiano lo que debe recuperar para no traicionar esos saberes y que no se puede combatir sin alegría porque la alegría tiene una enorme fuerza reconquintadora solo que lamentablemente también la alegría nos ha sido distorsionada y se la confunde hoy boca y torpemente con la economía con el carnaval si hay algo opuesto a la alegría cristiana esta sociedad que le dedica tiempo y espacio a las carnes torendas aún invadiendo la misma cual es entonces ¿qué es la alegría que estamos pidiendo? ella es la compañera natural del alma del cristiano y sin ella no se puede combatir ella está presente en el corazón de la iglesia y por eso sanitario dice que la iglesia es la musa de la alegría que habita en la tierra del mundo bien conocida de la religión también para notar de verdad no lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste ¿qué hacer con la gracia de Dios? ¿dónde diablos escondería la alegría? y vuelvo al chéter que lo traía nuestro querido leal dice que se puede despojar al pagado de la publicidad de su alegría no se puede arrancar de la intimidad de bautizado el motivo de su alegría al final la ortodoxia dice de su alegría de su alegría de su alegría no quiso no quiso no quiso registro de su risa en el nuevo cristal y dice y dice que es tan importante la alegría de Cristo que su manifestación pública sonora completa no la tiene reservada para cuando vende ese espíritu vencedoso al final del tiempo entonces la alegría es una presencia viva entre los combatientes cristianos están los ángeles que exultan de gozo están los mártires que abran el martillo con una risa en los labios están los sabios en los santos en los héroes aquellos que alaban con celebraciones con actos para que gozo la grandeza de Dios están los milagros mutados alegrados y regocitados están la vida santísima causa de nuestra alegría y está por supuesto en ese señor que su Cristo se nos dice porque están algunos queridos amigos algunos pretenden a milagarnos para que dejemos de combatir no estoy hablando en sentido personal pluralismo pero me incluyo algunos nos amenazan para que dejemos de combatir los sabedrenta uno persigue uno censura uno pactita se nos quitan espacios que está tiempo sin embargo con la gracia de Dios no estamos dispuestos a dejarnos a ver un enemigo un enemigo romito por el odio un enemigo de oro que está por casa adentro se ha atrevido a decir que la única iglesia que indica es la que hace no saben que el Señor no usa instrumentos a pesar de esos mismos para decir una gran verdad porque es la iglesia católica no otra es ella la iglesia verdadera no otra la que está llamada a arder a quemarse a abrazarse a reemplacecer como llamas de amor viva que no venace la verdad que es que es que es que es que es que es seguiremos proponiendo como paradigmas a los linteros a los bandeados a los luchados a los colorados del monte a los pasos rojeros a los dauntos federales a los soldados de Facundo de Loda que los siguieron tras una bandera que decía en el sol muerte muerte no entera la vida seguiremos recitando Bernardo de Alumia aquellos versos maravillosos que concuso después de la victoria de las armas imperiales contra los elejes luteranos ya se aceran el casilloso ya de llegada la edad gloriosa que promete en el cielo una red y un factor sobre el suelo por suerte a nuestros tiempos reservados si queremos recordar como lo dije en Paraná el año pasado que la palabra de los dauntos que no es inventado y cuya hermenéutica no me pertenece sino que está nunca en el capítulo 19 11 27 y está interpretada por los padres de la iglesia dice poniendo estos términos exactos en foca de nuestro Señor y en cuanto a aquellos enemigos míos los que no quisieron que yo reinara sobre ellos traéntenos acá y mandarlos en mi presencia seguiremos teniendo al sepulio como poder ese soldado imposiblemente no lo sabemos puede haber sido camarada de lucha de ese voto que le trabó la lanza a Cristo pronunciándose después un doble hecho diarios que de la emanación de el portado de Cristo y de la conversión de la Señor les vamos a hablar de antigua profecía sobre huesos que nunca han de quebrarse tembló de ver a su madre arrodillarse augusta entre la cruenta pudería acaso por llamados presentidos o por quebrar a loberías densas tomó su ganja entre las manos tensas y la hundió en ese pecho sin latidos lo estremeció aquel cielo recubierto cayó agua y sangre sobre su cabeza rezó en voz alta su mejor certeza el amigo de Dios el hombre muerto danos Señor la fe de las regiones cuando son de la cruz sus herederos alina nuestros cuerpos de la cruz somos tuyos Señor los estudiantes creo que aquí estamos viviendo en la cuarentena tal vez como pocas premiadas de tantos dolores astillas del caracruz Dios sabrá por qué amada pero por si acaso nosotros todavía no lo sabemos queremos dirigirnos al crucificado de esta cuarentena diciéndole Señor damos la fuerza al elegirte siempre damos el coraje para rechazar a tus verdugos damos las voces de manco de victoria y de julio que acasen los insultos de los de misidas y proclamen por ellos en toda la Argentina Señor nos permita que nos unamos a quienes se burlan de ti templan nuestro sábigo para enfrentar a aquellos que te ofrenden fortalecen nuestro brazo para custodiar tu cuerpo dolorido hacemos gente por el oliga estandarte y escudo de tu divina persona permítenos ofrecernos en batalla por esta parte agonotiva que fue tuya en tiempo del cielo obviérrate Señor en la sotaleca fuente de tu crucifixión obviérrate en vengadas y diarias en guerreros invictos Señor toma de sostén nuestros cuerpos pecadores y las caras y lo levanten apoya tu llagas en nuestros pobres hombros descansa en chiquitiz en nuestros pechos tu huelga de sangre y barro en las manos priosas de este pueblo Señor hunde tu concanidad desgarrada en la complexidad de este suelo que no quiere hacer reservo pero levántate Señor levántate de nuevo y levanta contigo esta argentina tierra enarbolan y hace sus pilones un pabellón soberano Señor acércame el agua fresca como aquella leche del pozo de sicara es el agua argentina que corre por los surcos de una limpia tradición venla Señor y dame a cambio el agua de un costado para que caiga por botones sobre esta patria deshecha y la restable Señor déjame llevar siquiera unas tillas pequeñas de tu déjame porque jamás no me atrevo arrozado los hierros y los clavos en martillo rudo golpe violento la ignominia de los escubicajos de la masa hazme un hueco Señor en la mordedura de tu carne así cerca del hombro en la mordedura de tu carne así cerca del hombro en la cuchillada de los pies en la contusión de tu rostro en la mordedura de tus manos aquí estamos Señor en los escenarios que querimos muchas gracias aplausos 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 de tu carne